¡Vamos! ¡Vamos chulo! ¡Vamos cabrones! ¡Vengate este! Nos esquillas y no somos barberos Te quitamos la vida y también los cosas Invertimos la música, ahora somos famosos Tu puta me quieres por diez me hostigas cuando puertas me ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.